Uno de los campos presentes en la casa abierta de aniversario de la ULEAM fue Bahía. Con el tema gastronómico pusieron de manifiesto todo lo aprendido durante el año lectivo. A ver, el proyecto que nosotros estamos haciendo es para que conozcan lo que es GARNIS en sí. Que GARNIS es lo que la decoración es un arte de frutas y verduras y embutidos. Aquí mis compañeros cada cual tiene su stand. Su stand de cortes, lo que es embutidos y lo que es la decoración con verduras y frutas. Ya como pueden observar acá en lo que es de frutas están armando lo que es con sandía y lo que es con manzanas. Lo que tenemos en mi stand es el de embutidos. El mi stand consiste en que son desayunos nutritivos y a la vez llamativos. Porque en sí todo entra por los ojos. Ya nosotros estamos haciendo peces con queso y zanahoria. Y también estamos haciendo barquitos con lo que es la mayonesa y el huevo de fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!